y el despacito ataca si yo necesito la estructura cuando el ataca yo necesito salir estructurar, ir le di, ahora que tengo que hacer ya salgo, volver porque tengo que volver a estructurar y ahora que tengo que hacer tengo que volver todas estas vueltas son los espacios en los que el se arregla y empieza al combate porque el no va a estar esperando a que yo vuelva siempre el no va a hacer cosas en el sistema cuando el ataca yo salgo, toco, toco y no tengo que volver nunca ¿cómo se siente? no necesito, mi puño no tiene que volver, no tiene vuelta vamos a ver lento así no doles 1 2 3 4 5 6 7 ¿entienden? 7 7 8 8 10